El día que tenía el corazón, ni que ataste el techo Que a ver si no podía hacerle yo una cereza, eso Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Anita Este es el canal de Annie Pills y por fin va a llegar San Valentín Está a la vuelta de la esquina, así que el vídeo de hoy pues va de eso Va de cómo sorprender a vuestras parejas, a vuestros novios Bueno, y si no tenéis novio, pues a vuestros amigos, a vuestras amigas A quien queráis, podéis darle una sorpresita, un desayuno así amoroso Así que bueno, en el vídeo os he desvelado ya un poco de lo que va Es eso, bueno, os he preparado un desayuno para sorprender a vuestra pareja Y también ideas de regalitos, por ejemplo de las uñas que llevo Y no sé, bueno, un montón de cosas de San Valentín, de ideas para que cojáis Y podáis sorprender a quien queráis Así que no me rollo más porque el vídeo va a ser largo y os dejo con el vídeo Bueno, lo primero que vamos a hacer son unas uñas de San Valentín Para ello vamos a pintar todas las uñas de rojo, menos una que pintaremos de blanco En esta vamos a hacer dibujitos con ayuda de un punzón También podéis utilizar un palillo si no tenéis Y con el rojo de antes vamos a ir haciendo corazoncitos Vamos poco a poco, con paciencia A mí, por ejemplo, la mano derecha me ha salido muy bien porque soy zurda Y la izquierda ya no tanto Pero bueno, con paciencia Luego por último le vamos a hacer unos puntitos de color fucsia Para que las uñas queden más bonitas Le podéis dar por encima un esmalte transparente para que os aguanten más Bueno, lo siguiente que vamos a hacer son unas flechas de San Valentín Para ello vamos a utilizar los palos de estos de hacer brochetas Y les vamos a poner chucherías Yo en este caso he cogido moras y las vamos metiendo poco a poco en el palito En la punta le ponemos una chucha en forma de corazón Y así nos hace la punta de la flecha Y para la cola de la flecha lo que he utilizado es washi tape Vamos a colocar dos tiras a cada lado del palito Y las vamos a recortar en forma de flecha Como veis cortamos dos pequeños triangulitos en la parte de atrás Y en la parte de adelante también las cortamos en forma de triángulo Y ya estaría, súper fácil y quedan preciosas Lo siguiente que vamos a hacer son unas piruletas de chocolate con Oreo Para ello vamos a utilizar los palitos de antes Lo que pasa que yo los he cortado y los vamos a meter en las galletas Vamos a derretir un poco de chocolate blanco Y por último bañaremos las galletas en chocolate Luego le vamos a añadir unos sprinkles por encima Yo he elegido pues algunos que sean de corazoncitos Otros de perlitas Y así vamos decorando nuestras galletas Podéis también teñir el chocolate de algún color Yo en este caso he elegido el rosa Y así quedarán de otro color También con el culo de una cuchara podéis echar chocolate blanco encima del chocolate rosa Y así le podéis hacer distintos dibujitos a las galletas También podéis bañar las galletas primero y luego colocar el palito Y ya las dejamos secar y ya estarían Bueno lo siguiente que vamos a hacer son unas palmeras para San Valentín Y para ello necesitamos masa de hojaldre La vamos a abrir y le vamos a echar azúcar por un lado y por el otro Podéis echarle también canela que le da un sabor muy rico Y además la canela que es afrodisiaca O sea que para este día es perfecta Y bueno luego lo que vamos a hacer es ir doblando la masa de hojaldre Para que nos quede la forma de las palmeras Como veis vamos haciendo dobleces Y cada vez que doblamos pues vamos echando azúcar y canela otra vez Para que no se queden muy sabrosas Por último vamos a cortar el hojaldre Como veis estoy haciendo cortes de un centímetro más o menos Y las vamos a colocar en la bandeja del horno con papel de hornear Lo siguiente que vamos a hacer es hornearlas Las vamos a meter durante unos 10 minutos o 15 Dependerá de vuestro horno A 180 grados Ir vigilándolas porque se queman muy fácilmente Y luego por último las vamos a bañar con chocolate Y añadirles sprinkles por encima Para que queden más bonitas Si no os gusta el chocolate les podéis echar azúcar glas por encima Que también están muy ricas Lo siguiente que vamos a hacer es una tontería Pero queda muy mono para preparar este desayuno Así que vamos a coger un vaso con leche Le vamos a echar un squid de fresa Y por último lo vamos a decorar con nata Con unas frambuesas y con sprinkles Bueno lo podéis decorar con lo que queráis Pero así creo que queda muy bonito Y ahora ya vamos a pasar con los regalitos Porque está muy bien hacerle un desayuno Pero le podemos sorprender con algún regalo Yo en este caso voy a utilizar este álbum de Mr. Wonderful Que es precioso Y pues lo voy a ir decorando con fotos nuestras Y le voy a poner pues alguna frase nuestra Y cosita Como veis en mi caso las fotos son todas del mismo tamaño Pero si cogéis de varios tamaños queda más bonito Las fotos las podéis pegar con wasi tape Que así queda también más chuli También le podéis poner pegatinitas O lo que queráis Recuerdos que tengáis de vosotros Voy rompiendo las persianas Pa' dejar por mi ventana El camino abierto Si se cansa de andar por el suelo Pondremos el mantel Tú quédate a mi lado A comernos al amanecer Lo que quieran las manos Y de postre un sol maldito Que termine de volverme loco Que ya sabes que la luna Luego por último Esto es una idea súper sencilla de hacer Vamos a utilizar unos globos Yo en este caso los he conseguido del chino En forma de corazón Y les vamos a colgar una cuerda Y les vamos a poner post-its Con frases para nuestro chico Y lo que vamos a hacer es colgarlas del techo Con unos globos Luego las vamos a pegar con celo En el techo o en la pared O donde queráis Y ya estaría esta idea Que es súper súper fácil Bueno no os vayáis todavía Si habéis llegado hasta aquí Esperaros Porque os vamos a dar la última sorpresita del vídeo Aquí me he traído al enamorado Que ya le he dado a Valentín adelantado Porque claro me voy a estar grabando No es mucha sorpresa Pero bueno para San Valentín Pues ya le haré otra cosa Bueno pues me he traído al gati Porque en el vídeo habéis visto alguna cosita Que me ha mandado Mr. Wonderful El álbum de fotos Una velita Y los llaveros Que podéis regalar a vuestras parejas Para San Valentín Si todavía no tenéis regalito Y aparte nos ha retado Hacer unas preguntas De un boss la y tú Entonces tengo aquí las preguntitas Que nos ha mandado Mr. Wonderful Yo ya lo hice en el canal Si lo queréis ver Os lo dejo por aquí Y el que hicimos nosotros Se nos acaba de caer un globo Pero mal que no ha caído en la vela Bueno Que Bueno que nosotros ya hicimos este vídeo Pero vamos a hacer tres preguntas Que nos sacamos en el vídeo Obviamente Así que Bueno vamos a traer nuestras cartulinas Que me pido la rosa Lo dejo tuerto para San Valentín Por cierto No os fijáis en la letra Porque me ha salido Pero fatal Pero bueno Hermoso like Ni tú ya lo sabéis Vamos a hacer preguntas Y vamos a contestar Quién pensamos Que haría mejor esa cosa A ver ¿Quién es más probable Que se olvide de las llaves en casa? Una, dos y tres Espérate Bueno Bueno Hay que puntualizar Que el globo ha muerto El globo ha muerto El globo ha muerto Pegad bien los globos en el techo Bueno Hay que puntualizar Que lo más probable Es que yo me las olvide Pero el caso es que yo nunca Me las he olvidado Y ahí sí Sí Bueno Sí es verdad Además se las olvidó Un día que nos bajamos a Jana No llevábamos llaves No llevábamos dinero No llevábamos móviles No llevábamos nada Sí, a lo mejor esto Normalmente no me olvido Pero es cierto que Me ha pasado ya en un par de ocasiones Que me he olvidado Y he tenido que Que hablar con Con amigos Que tienen nuestras llaves Para entrar en casa Y a mí nunca me ha pasado Pero es verdad que yo pensaría Es más probable Que se me olviden a mí Porque yo soy un desastre Pero Sí Realmente Y luego cuando Realmente ¿Quién es más probable Que haga mil fotos De recuerdos inolvidables? No sé ¿Alguno de los dos? ¿Mil fotos? ¿Te recuerdas? Yo Yo estoy todo el día Haciendo fotos Sobre todo de nosotros Tú haces fotos a las cosas Pero A nosotros no No sé No sé Yo creo que no hacemos mil fotos Ninguno De ninguno ¿Quiere decir que yo hago muchas fotos? Bueno A ver Fotos cutres Es blanco en el móvil Pero sí que hago Vale Puede ser Bueno Y la última pregunta ¿Qué es que la última? ¿Quién es más probable Que tenga un detalle romántico? Venga Una, dos y tres Yo Pero si ¿Has visto La merienda Desayuno que te acabo de preparar? Yo soy muy romántico Sí Realmente Yo te hago cosas románticas Yo soy más ñoña Sí, bueno Pero yo también Tengo mil detalles Como que Sí Sí, pues claro que sí Pero yo le pongo más corazones a las cosas Yo le hago más moñas Más romántico No, más moñas Que no significa más romántico Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy No nos enrollamos más Porque creo que ya ha sido demasiado largo Así que nada más Que tengáis un San Valentín precioso Con quien lo paséis O con vosotras mismas Comiendo chocolate en vuestra casa Que se está muy bien O vosotros Siempre diceis vosotras Y a lo mejor hay algún tío por ahí Sé que me ven chicos Un saludo a mis chicos Eso Pues sorprendedad a vuestras novias Que no se os olvide Eso Así que nada más Que si os ha gustado Dejadme un like enorme Dejadme en comentarios Cuál es vuestra idea favorita De todas las que he enseñado en el vídeo Y si vais a hacer algo A vuestras parejas Y nada más Que bueno Suscribíos Que no se os olvide Y que nos vemos el próximo viernes Uy, el próximo viernes Y nos vemos el próximo jueves Con un nuevo vídeo Besitos No one's ever gonna hurt you love I'm gonna give you all of my love Nobody matters like you Stay up there Stay up there She tells me your life Ain't gonna be nothing like my life You're gonna grow and have a good life I'm gonna